¿Quién es el más divertido? ¿Quién es el que más se enoja? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más responsable? ¿Quién es más dormilón? Trabajar juntos es interesante, tiene su parte divertida. Además nos tenemos siempre a mano por cualquier cosa, pero también nos peleamos un poquito. Es mucho trabajo trabajar con mi papá y trabajo, trabajo y trabajo. Generalmente nos tientan las mismas cosas. Entonces si estamos grabando textos, produciendo cosas para el programa, nos empezamos a reír. Si se ríe uno, tenemos que parar por media hora de trabajar porque no podemos parar de reírnos. ¿Cómo surgió que empecemos a hacer lo mismo? Surgió solo, lo que pasa es que mis chicas se criaron en los medios también. Cecilia se crió acá en el canal, siguiéndome en el estudio. Es una historia que para ella es 40 y pico de años, que es lo que tiene, pero ella venía acá de bebé prácticamente. ¿En qué me veo reflejado cuando la veo a ella trabajar? En el estilo de locución hasta sale bastante parecido, pero fundamentalmente le pone garra, como siempre fue mi característica, laburo, laburo, laburo. De mi papá me inspira la fuerza de trabajo, la honestidad, el hecho de haberse hecho prácticamente solo y de haber sostenido y seguir sosteniendo una carrera por prácticamente 60 años con una autonomía enorme y con unos códigos inquebrantables. Me parezco a mi papá en la obstinación, en ser obstinados, en trabajar mucho. Me parezco a mi papá en el estilo de locución. Me marcaba mucho para volverme una locutora más neutra, pero es imposible. Hablo como habla mi papá. ¿Quién cuenta mejores chistes? ¿Quién da mejores consejos? Lo que le dejo es fundamentalmente eso, las ganas de hacer cosas, la responsabilidad para encarar los temas. Como papá, y bueno, un orgullo enorme, porque además, tanto con respecto a ella como con respecto a la hermana, porque son dos profesionales de primera línea en lo suyo. Además, también me gusta que ella sea docente y que desarrolle una carrera como la que desarrolla en la universidad, enseñando, inclusive con otra cosa también relacionada con el trabajo nuestro, que yo desarrollé mucho en mi vida también, que es el teatro. Sentimentalmente es una relación muy estrecha. Además, lo que tiene de bueno es que es una relación estrecha diaria. Es un ejemplo mi papá para mí. Es un compañero, es un maestro, es un amigo. Yo nací día del padre, día de la bandera, domingo por supuesto, y estaban jugando Unión y Colón, así que vine a molestar a todo el mundo, porque el que no estaba festejando el día del padre con la familia, estaba en la cancha. Y mi papá estaba en la cancha transmitiendo el partido, así que llegó al sanatorio un rato después y le dijeron, toma, feliz día del padre, y bueno, aquí estamos. Mensaje a los papás en el día del padre. Siempre digo que los hijos son un pagaré de por vida, porque hay que estar siempre a disposición de lo que ellos necesiten, porque está el ejemplo, está el laburo, pero hay que estar siempre listos. El hijo es el gran compromiso que tenemos hasta el final de nuestros días. ¿Quién baila mejor? ¿Quién es mejor periodista?